Y una de las presentaciones más icónicas fue la de Prince Royce con María Becerra. By the way, yo hablé con Prince Royce hace un par de semanas y él me dijo que no la conocía para nada antes de grabar su video Te Espero. Pero esta química que vimos fue instantánea y estos premios fue el ejemplo de que cuando se llevan bien, se llevan bien. Ay, 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 mamá, esto me dejó... Explota el escenario, mira. Sí, claro que sí. Mucha conexión. La vi ahí muy sexy, muy sensual, la verdad. Tengo entendido que María Becerra es soltera a Prince Royce. Está medio solterito también, así que bueno, ahí vemos mucha química. Miren, no más, se están chiviando. Se han chiviado, se han chiviado. No me digan que no, sí, sí. No, la verdad que sí, se ve muy bien, pero como bien decíamos, o sea, no fue una, no fueron dos, fueron tres presentaciones en la noche de los Latin American Music Awards. Eso no es nada fácil y las colaboraciones de ellas simplemente están dándolo con... Ay, esas imágenes están muy fuertes. No, hasta yo me estoy poniendo rojo viendo esa foto porque cuando está la química, está la química. O sea, ¿sabes qué? Es que por mucho ensayo que haya previo a una presentación, hay cosas genuinas que salen en el momento del show en vivo y esas risitas, como tú lo dices, Freddy, mira, lo dicen absolutamente todo. Me encanta la química que hay en esta parejita. No me había fijado en esta pareja y la verdad que sí, que sí, le doy y le apuesto. Bueno, Carlos, tú y yo hablamos, y los tres hablamos todos los días de la música, de las colaboraciones, de los features. No siempre vemos química. A veces se nota que los artistas se juntan solamente por negocio y hay cero química. La química no miente, señores. Wait, wait, no te vayas. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte y ver todo sobre Latinx Now aquí en Telemundo Entretenimiento.